que es dramática que tenemos prevenido al camarada señor se fue y bon se fue y bon y no hemos analizado la presidenta de méxico y el otro destello claro es que para él iba mariano tiene algo interesante que tenía en guión desde ayer y es las mujeres presidentas en américa y me parece interesantísimo está por ahí mira y viene a la cabeza bachelet y ahora han alcanzado la presidencia y la octava 8 la primera es violó violeta barrio de nicaragua 1900 pero la conocían como chamorro violeta chamorro de panamá 1999 2004 michelle bachelet de chile 2006 2014 y otro periodo 2014 2018 cristina fernández de kirchner de argentina 2007-2015 y laura chinchilla de costa rica 2000 al 2014 y maricela sexta de brasil 2011-2014 y también 2015-2016 si omara castro de hondura 2022 actualmente están ahí en la no están en la lista creo que una o dos han sido gobernadoras de puerto rico que aunque no son presidentes en el término jurídico lo interesante lo interesante es que latinoamérica se ha abierto a que una dama conduzca a los destinos de su nación en república dominicana la cuestionante es si estamos preparados o no y fíjate algo yo voy a hacer una comparación con lo que acaba de para hacer un símil de lo que acaba de ocurrir en méxico que lindo en méxico el padrón electoral de alrededor de 90 y de 90 millones de personas cuantos votaron o todo el 60 por ciento o sea una tensión de alrededor de un 40 muy parecido con lo que ocurre pero es tan parecido con lo que ocurrió aquí pero eso es mucho la que ganó la que ganó ganó con un 58 nuestro presidente ganó alrededor con un 58 el segundo lugar o la segunda lugar que es una mujer ganó tiene un 28 por ciento casi un 30 leonel fernández sacó un 28 el tercer lugar que es un hombre sacó un 10 el tercer lugar de república dominicana abel martín abel martíaz y act en esta acto impactado y el parecido pero además voy a hacer otra coincidencia todo que quedaron segundo han dicho que le hicieron trampa en ambos casos el tercer lugar porque felicitó primero en ambos casos presentó pero te voy a dar otro dato la la el padrón electoral de ese país a un partido que tiene 10 años aprobado 14 constituidos y cuatro años después que se aprueba como partido el surge de un movimiento en amor en este partido de la y no se ofende este partido de gobierno este partido de gobierno si tuve la historia también tiene alrededor de esa cantidad de tiempo aprobado si hay muchas simbóron presidenciales y congresuales sí y de gobernación de gobernaciones que los gobernadores son elegidos no son puestos con electo y tiene y te voy a dar ya ser los gobernadores aquí también elegidos tu territorio muy pequeño te voy a dar a buscar los gobernadores te voy a dar otro dato que le van a buscar hoy millones a los de aquí porque no tienen buscarle oficio a fundir a la oficina era ruiz otro dato coincide pongan eso sobre la mesa 73 por ciento el 73 por ciento de los dominicanos y de los mexicanos fueron los que votaron en estas elecciones 73 por ciento aquí un padrón de 8 millones hay un padrón de 98 millones y votaron el 73 por ciento de ambos de ambos padrón la mujer la que quedó en segundo lugar y cómo se llama su hermana ganó en el congreso y prefirieron no impugnar agregarle a este tan interesante tema que trae nuestro hermano bueno 34 minutos siguiente que hay más mujeres en américa que han sido presidentas pero que no han sido por voto popular sino porque han sido vicepresidentas o por algunas que han asumido pero tenido que asumir por ejemplo la de perú recientemente de bolivia que está detenida también está dina boluarte de perú que tiene un lío con un oro una vaina y es también maría perón en argentina en un tiempo también le tocó hay título lleva a la presidenta amita así es ahí y también tuvo que fue esta pascal entre otros buen dato gracias jaime hacia escriban o si quieren que jaime permanezca aquí en la tele mi fan club ya saben activo estoy dando de ágil vámonos sobre la mesa